Me pasó una situación de estar el año pasado haciendo una tapa y me pedían que lo haga más sexy. O sea, pero tenés marido, pero tenés sexo, pero sos flaca. O sea, pero tenés marido, pero tenés sexo, pero sos flaca. Las revistas son la síntesis de los medios que puede vender sin inseguridad. La idea de que una mujer con una cuchara de dulce de leche cometiendo un pecado me parece abominable. Los atributos que llevan a la mesa, algunos hombres son muy femeninos y los atributos que llevamos a algunas mujeres son muy masculinos. A mi hija le encantan como todas las niñitas de dulce princesa. Yo prefiero que sea vista de maléfica. A Macri nunca le preguntaron quién cuida a los hijos mientras estás en campaña. Pero tenés marido, pero tenés sexo, pero sos flaca.